Seguimos a batear para vámonos con otra para seguirle bailando pues con madrita la raza sigue bailando y sigue levantando toda la pinche y polvarela Ya nos dimosiendo y levantando a la pinche y polvarela que se ve bonito todo el barbe Vámonos bailando dice Y se llama el sol del barato con tele Agradece a los baraches Las obras los apagan, los tele se paga Sol Y el ciencia es la patrilla cuando se levanta la pancita Seguimos Salucina de la pena Y van a enseñarles lo que está Y así le zapatean los diablos Eso A la raza de Cochitahuaca A la raza de Cochitahuaca Y así le bailamos el pico primero Hasta los ángeles California So ¿Ya se cansaron? ¿Ya se cansaron? ¿Ya se cansaron? ¿Ya se cansaron? ¿Quieren seguir bailando? ¿Saben que se dicen a huevo? Quieren seguir bailando? ¡Vamos! Estás bailando en una buena vez ¡Salud! Y se les viene a estar con el azo pala En los talones Los hechos y los Y hasta por ahí se quedan Del pierdo alto y del ancho Y hasta por ahí se les viene a estar con el azo pala ¡Azá! ¡Ahora como Guillermo! ¡Vámonos a meter los sonidos papá! ¡Los sonidos! ¡Los sonidos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!